Adelante Anita, por favor Bueno, Maestro Magia, por favor, ¿qué le pareció? Señor Mesa, ¿qué le ha parecido la presentación de este chico? Por favor, adelante Adelante Dani, por favor Por favor, Rubén Rodríguez, adelante Bueno, ¡pum! Para arriba, Mil Bagautos, por favor, adelante Bueno, a ver, Pati, por favor Santa Lari, a ver, Lari, por favor, adelante, ¿qué te pareció? 3,5, a ver, La Linga, por favor, adelante Vamos, Lari Con el señor Genovese, Agustín, ¿qué te pareció la presentación? Por favor, El Versus Bueno Jurado, a ver qué le pareció A Nonita Rodríguez, la presentación de la pareja, por favor, adelante Señor Maia, cuéntenos qué le pareció, por favor Ok Felicitaciones Vamos a la nota del Maestro Calderini, por favor Dani, por favor Muchas gracias, Dani Vamos a ver, Chirola, ¿qué te pareció a vos, por favor? Jurado, a ver qué le pareció A Nonita Rodríguez, la presentación de la pareja, por favor, adelante Señor Maia, cuéntenos qué le pareció, por favor Felicitaciones Vamos a la nota del Maestro Calderini, por favor Dani, por favor Muchas gracias, Dani Vamos a ver, Chirola, ¿qué te pareció a vos, por favor? Adelante, Ana, por favor Señor Maia, por favor, que le ha parecido la presentación de Oscar, adelante Señor Mesa, por favor Pero llegó el momento del señor Cimarro, por favor, adelante, Mario A ver, por favor, señor Mesa Señor Mesa, cuéntenos, por favor, qué le pareció a Dani la presentación de Lía, adelante En la sesión de fotos, el señor Maestro Maia, por favor, adelante Vamos, profe Vamos hasta Lali, por favor Vamos, Lali Vamos, Lali, por favor, adelante Yo a... Vamos con Pep Guardiola, por favor Por favor, señor Maia, voto secreto, adelante Vamos Bueno, vamos a la calificación del señor Aníbal Panchano, por favor, adelante Vale, todos cuatro, cuñada ¿Qué le parece, Chavito, por favor, lo que ha visto esta noche? Sexo El señor ministro quiere sexo ¡Oh!